Varamiento masivo de ballenas en una playa del noreste de Escocia. Una organización benéfica británica encontró el jueves en la isla de Sandai, en el archipiélago escocés de las Orcadas, 77 calderones tropicales. 12 todavía estaban vivos, pero debieron ser sacrificados debido al deterioro de su estado por la cantidad de horas que habían pasado varados en la costa. La organización indicó que no hay indicios obvios de por qué los animales terminaron en la playa. Los varamientos masivos no son infrecuentes entre los calderones, que suelen viajar en grupos muy unidos. El año pasado, 55 calderones vararon en la isla de Lewis, al noreste de Escocia.